Por cierto chicos, estuve editando el personaje y todas las cosas del principio del juego No voy a hacer una partida nueva, pero si quieren que haga una partida nueva y quieren ver el principio del juego Lo voy a subir en... si lo botan en el Discord o tal, o veo algún comentario, hago una partida nueva Segundo, si quieren ver el contexto entero del juego Tienen dos títulos antes, que explican cómo empezó todo Y algo que se llama La Gran Caída del Juego Que es un título aparte, es una franquicia Y lo tercero, si quieren saber bien la historia del juego Tienen una película y una saga de anime enteras para ver Y que lo disfruten Dicho todo esto, cualquier otra cosa que no haya quedado en el claro, dejen abajo en los comentarios Sí, vale Te escucho Ula Estoy viendo tu directo Te voy a decir Te voy a decir Conseguí un Wukong Prime en el... En el Warframe Sí Y tengo dos mods que los quiero tirarme... quiero tirarlos a la basura, la verdad Porque me ocupan espacio Te refieres a Raven? ¿Verdad? Sí Sí ¿Puedo venderlos en el market? Mmm... me da cosa conectar mi cuenta Oye, oye, una pregunta, en el God Eater, ¿los personajes como son? Porque en la serie tienen como que roles, pero en el juego hay roles o es variable? No conozco nada del juego todavía O sea, edité el personaje y nada más Así que voy a prender aquí Entonces lo primero que te van a hacer es elegir un arma o vas a ser de la nueva generación que pueda usar No sé, me gustaría saber cómo salgo de la celda Primero, ya vas a entender ¿Qué? No sé, bueno... eso no va a suceder a nosotros, lo prometo Después de todo, tenemos demasiado que se despegara en nuestras costas Vamos a seguir, por los que no pudimos salvar Es una vaga que he hecho a ellos todos No voy a dejarlo, no importa lo que sea Ah, y está en descuento el God Eater Este Durante... 10 horas más, creo Lo has comprado Tiene 80% de descuento, está súper barato comparado a lo que era ¿Y qué fue del Elder Scroll? ¿No ibas a probar Elder Scroll Online? Me olvidé Vale, chicos, todo lo que viene ahora lo voy a pasar rápido, pero son actualizaciones del juego Nada, que me estoy comiendo... pensé que iba a soltarme después de esto Pero son un montón de actualizaciones que parece que lo estuvieron actualizando el juego un montón ¿Puedo escuchar lo que dices en el directo también repetido? Prácticamente todo ¿Quieres mutearme a mí o al directo? Todo depende de lo que quieras tú Vale, el problema es que... ah, por cierto chicos, lo del título de arriba Ahora... pensé que no se iba a ver constantemente en la pantalla En el momento en que lo pueda cambiar, lo voy a cambiar, ¿vale? Quiero ver... porque tiene el Motion Blur muy bajo Eh... Avanzar ataque, no está, no es... Ajustes básicos, cámara... Eh... Adicciones... Enfoque de cámara... Eh... Adicciones de cámara... Enfoque de cámara... No tiene ajustes de sensibilidad del juego como tal A ver aquí... No... Va a ser un problema... Porque no me deja hacer una vista de 180 Voy a tener un sistema de prefijado, pero... ¿Qué es esto? ¡Acá está lo de la escenal! Eh... Objeto de consumidores, ver la base de datos y guardar la partida, ¿ok? Eh... Equipar escenal... Aquí puedes editar equipo, piezas de armas, celestiales y balas... Ropa... Ok... Eh... También puedes guardar sets de equipo para reequipar fácilmente... Sets de equipo... Vale... Gemelos Amit... Tengo... O sea, no me dan para elegir... ¡Ah! Vale... Aún no me entero... Jeje... Ya vas a entenderte... O sea, tengo... Guadaña Amit... Gemelos Amit... Gemelos Amit... O sea, me imagino que estas son las armas básicas... Pero parece las armas finales de cualquier otro juego... Me voy con la guadaña... Eh... Todas las armas... Espada larga... Espadón... Ah... Y esto es por... Vale... Tierra... Salto... Finta... Ah, vale... Esta es la guadaña... El... Uff... Ah, vale... Y esta es la transformación de cañón... Oye, oye... Mira, mira... Tienen tipos... Tres tipos de daño básicos... Si, lo había visto... Hay cinco tipos de daño básicos en el juego... Veo tres básicos... Y los... Otros son estados... Seis en total... Ah, mira... Bueno... Si el... El morado es veneno... Entonces son... Esto es una metralleta... Cierto... What? Pedazo de escudo... Broquel Amit... Torre Amit... Uy, la torre está bonita... Me quedo con el escudo... Igual tendré tiempo de probar todo... Pero... Vale... Y este es el aspecto del personaje... Traje de combate... Femnir... Ah, y viene con un montón de cosas para... Es... Es enorme esto... What? Uff... Ah, mira... Se parece a mi... A mi... A mi examarra... ¿Cómo hago para...? Ah, vale... Yo sé que vas a elegir el negro... Hay un montón de... Por... Por... Por mis colores de... De... De Twitch, ¿no? Me acabo de dar cuenta de una cosa... Pero... Ahí está... No sé por cuál... Por cuál ir, eh... ¿Qué es esto? Ah, esto es... Venía con... Con cabezas de quimera... El juego... O sea, con un... Venía con un... Con una cabeza desmontable... El personaje... ¿Dónde estaba el negro? What the fuck? A ver... Desmontable la cabeza... No... O sea... Venía con una cabeza de peluche... Para ponerle... A eso me refiero... Mmm... Eso me gusta... Eh... Se cambiará la ropa del tren inferior... Porque has desequipado un atuendo de cuervo entero, ¿ok? Eh... Ah, vale... Y aquí están los pantalones... Bueno... Eh, dale, personalízale todo... No, sí... Para eso está el juego... Y por eso lo estoy entrenando... Quiero... Quiero tener la... Ah, vale... Y esto es lo que le puse yo... Eh... Eso... Y supongo que ya está todo... ¿Qué es esto? Objetos... ¿Qué tengo de objetos? Aquí puedes... Preparar objetos para llevarlos a misiones y vender los objetos que no quieras... Eh... Solo puedes llevar en misiones los objetos consumibles... Los objetos durante misiones pasarán automáticamente al almacén, ¿vale? ¿Y cuánto espacio tengo de almacén? Ah... Sí, tengo... Tengo espacio... O sea... Me imagino que se me acabará rápido, pero... Tengo un frasco... Un píldoras... No me dice... No me dice... No me dice qué hacen... Esto... Me dice que lo puedo vender... Es que... Es que me gustaría saber si puedo acceder a un... Algo detallado, ¿sabes? Porque... Dice frasco... Y píldoras... Me imagino... Resituye cantidad de salud... Resituye cantidad de PO... Que es el PO... Donde dice ayuda abajo, la de izquierda... Ah... Salud... Puntos de... Habilidad, ¿será? O... Puntos obtenibles... Supongo... Bueno, y en combate lo verás porque si es consumible... Algo tiene que ver con eso... Pista... Aquí puedes ver el equipo de tus aliados y hacer... Que aprendan habilidades personales... Las habilidades personales se aprenden usando PH... Y PH... Pero PH no es... Vida... Obtenidos al completar misiones... Puedes... Tener... Activados hasta cuatro habilidades personales... Unas infos sobre habilidades personales en la sección... Términos del sistema de la base de datos... Eh... Vale, solo tengo un... Ah... Vale... Sí... Activación... Absorción... O sea que yo puedo elegir una de estas... Uy... Yo te recomendaría... No mames... No mames... Sí, sí, sí... Eh... Base de datos... La mouse... Bueno... Aquí puedes ver... Explicaciones de términos e info... Detallables sobre el mundo de God Eater... Se añadirán contenidos según avances en el juego... God Eater... Adoptable... Perteneciente a... Pennyworth... Número de identificación... PDW... Nivel de... Ah... Estos son... God Eater... Vale... Tengo... Bueno... Tengo un huevo que leer, ¿no? Básicamente... Eh... Mundo... Vale... Esto me lo iré aprendiendo después... Guardar... Y multijugador... Cooperativo... Vale... Supuestamente... Y un nuevo cooperativo... Eh... El monitor... Que es... Nuestrados en nuestras señales de comunicación... Espera un poco antes de intentar acceder al sistema... Ok... A ver si tengo que ver con este... Eh... Puedes verificar los detalles en el monitor... Dicen que hay... Aclimatarse... A la densidad... De ceniza alta... Prepárate en la terminal... Y vamos allá... Ya me preparé en la terminal... Así que me imagino que ahora me tocará acá... El nivel de densidad... Vale... ¿Qué es esto? Aquí puedes... Aceptar nuevas misiones... Y filtrar la lista de misiones... Por tipo y rango... Ah... Vale... Aquí... Misiones estándar... Episodios adicionales... Misiones especiales... A ver estándar... Rango 1... Ok... No puedo... No puedo... Pues la única que me deja... Bueno... Hasta ahora es bastante entendible el juego... Eh... Voy a ver una cosita... Mmm... Voy a revisar unas cositas de los directos... Y... Vuelvo... Ahí está... Vale... Eh... ¿Qué me dice? Recompensas... 100% de que me den 50... Punta... Que será monedio del juego... Punta de troll... Barba de troll... Otros... Ah... Estos son... Ah... Uy... Vale... Otro juego de farmeo... Si... Lo noté... Porque era muy parecido a la herida... En algunos aspectos... En materiales de la zona... Eh... Vale... Como... Como accedo... ¿Así? Ni idea... Excelente... ¿Sabes? Eh... No... Intenta darle click con el mouse al punto rojo... En el mapa... No te dejo... No... Me gustaría saber... Tiene que haber... No puede ser... Ah... Vale... Aquí... Pista... Uy... La mouse... Vale... Eh... Confirmar... Aceptación de misión confirmada... Ah... Aquí solo se aceptan las... Si te... Los avisar de cualquier accidente... Imprevisto que ocurra durante la misión... ¿Se está viendo? Si... En el directo si... Puedes hablar con el guardia... Ah... O sea que soy un preso... Literalmente... No... No era joda... Y que no te ocurra... Escribir un testimento... Me niego a tener que pasar por todo el papeleo... Vale la puerta... De momento es parecido... Bueno... La estética es un poco parecida a Let It Die... No... No... Es más estilo de anime... Solo la interfase... Los tipos de daño también son parecidos... Y ahora... Si el... El equipamiento... Lo tienes que farmear... Y farmear los materiales... Y toda la nota... Entonces... Si... No... Igual el juego es distinto... No... No puedo ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está el Aragami? Nuestras líneas han cruzado... ¿Qué equipo estás con? Bueno... Ahora te esperas... Por favor... No quiero morir... El gameplay recién lo va a sacar... ya están origami chau tienes tu propia trabajo para hacer así que salga a ellos ahora estoy lanzando las restricciones de Pennyward Agents Hound 1 y Hound 2 Felicidades, eres super! Bueno, sabes lo que sucede Sí, lo sabemos ¿Vale? Lo de perro me dolió más de lo que piensas Uff, me quejé de la sensibilidad antes No, 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 no Está bastante más alta de lo que pasa Lo de perro me ha escrito Eso es todo Algo inesperado puede suceder Si lo haces, voy a usar mi propio juicio El combate innecesario puede resultar en la perdida de los arcos de dios Así que, la lucha es prohibida A ver, fíjate que haces tus Procedimientos de Pennyward Agents No me deja hacer nada, eh Sí, sí ¿Qué estás haciendo? Creo que estoy bien ¿Estás desorientado? Vea straight ahead Para mí Bueno, deberías estar bien Vale, ya entendí eso La EDR es un salto La E es un escudo ... Uy, es super... Vale, tiene estamina ¿Por qué se va acabando esa barra? Sí Ah alfa, ¿puedes bajar la línea? entendido, voy a bajar de alguna manera ajá, es esta misma como el heredito ahí si vale, es atrás creo que tengo que prestarle no, 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 no son las flechitas me da la energía la energía se recupera al caminar o parar vale ¿está muy alto el juego? soy yo ojo mío se está moriendo mi amigo, ¿qué? tu aliado ¿qué le pasa? no sé, siento que su barra de vida está bajando de peso si si podemos luchar esto profundo en la tierra ¿quién da una mierda sobre aclamación? no, 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 no espero que estés listo no, no, no si 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 no, no no, no no, no 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 es Básicamente entrar en un mapa, buscar bichos y matarlos. Está bien. O sea, es el primer nivel, ¿no? Pero... ¡Wow! Hola. Hola. ¿Quién es? Hola Johnny, ¿todo bien? Espera que el volumen... Voy a configurar un poco el audio. Esperame un minutito Johnny que... ...que estoy tratando de... ...suscribir a Datos Cobardados, sí. ¿Viste el directo, Johnny? Eh, ¿qué directo? El directo de los canales. No, no notifica eso, ¿no? No. Entra a mi canal y vas a entender. No te preocupes. Todo lo ha vuelto bien. Un buen resultado para nosotros. Podríamos hacer lo que la gente quiere. Nosotros trabajamos a la pierna. ...e la pierna de la tierra y volviendo. Si, si. Estoy prestandole atención a la historia, que está bueno. Si, si. Estoy prestandole atención a la historia, que está bueno. ...que está bueno. Un lugar donde las edades pueden vivir su vida sin ser controlados... ...o presionados por cualquier persona. Eso es lo que necesitamos. ¿Cierto? ¿Vale? 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 Me imagino que... Sí. Los guardias vinieron a la ciudad de ti esta vez, ¿no? Me suena que eso suena. Nunca haces lo que te ha dicho, ¿eh? Me suena que es la mierda estar juntando con este hombre. Ha, ha, ha. No sabía que estabas de la patroa, Zeke. Sí, eso es verdad. Todo hecho con mi trabajo por hoy. Escucha, hermano. La próxima vez deberías salir conmigo. ¡Vale! Pensaba que estabas más inteligente que eso. Tener la oportunidad de trabajar con THE Zeke Pennyworth debería ser suficiente para que te llame por la alegría. Ha, tal vez deberías mencionar lo bueno que eres. Hugo siempre es tan por el libro. Debería ser divertido con él. ¡Vale! 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 Bueno! ¡Vale! 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 Me dieron desbloqueados un montón de armas me imagino para que será como elegir la clase del juego Pinterest, pero... ¡Vale! ¿Cuánto tiempo llevas jugando eso? Preción lo empiezo. Es más, el trailer tiene mejor calidad que cualquier anime Creo que eso es un problema Porque el juego es extremadamente bueno Pero por alguna razón que no conozco No lo streamean Tal vez porque el juego es demasiado caro No, fuera de coña Si no hubiese estado en un descuento tan gordo No lo hubiese comprado porque es carísimo Bueno, yo voy a iniciar mi partida Eh, ¿por qué me da la misma misión? Voy a meterme a bots a ver que tal me va el internet ¿Equí de? ¿Escuchaste lo que pasó con Steam? Eh, ¿qué? Que básicamente no No va a poder Argentina ya no va a poder Tener más juegos de Steam ¿Por qué? Porque la devaluación ya no Renovaron contratos con Steam Después de la devaluación Tienen que renovar nuevos Si no lo hacen No van a poder ¿Qué me dicen? Se ha actualizado la misión La prueba de armas celestial Pasa a ser prioritaria Comprueba los detalles Selecciona el tipo de rango de misión Rango 1 Ah, vale Como que se van despejando las misiones Hola, qué bonito ¿Poyó? ¿Ha sido bonito? No Le puse puto al Al Sobrenombre del personaje, ¿sabes? La verdad me equivoqué Uy ¿Qué pasó ahí? XD Más animado al 100% Hoy sí hay directo No sé Está Ah, vale Ya entendí Es que El chico me escribió alguien Si te respondí Será de cual accidente Imprevisto que ocurra Delante de la misión Evitar que las armas celestiales Resulten dañadas Ah, que las armas se rompen Qué bonito, ¿no? Rango de la misión Mapa Vale Y tengo que hablar con este tipo Vale Y empiezo la misión Creo que con dos capitulitos Para Youtube Estoy bien Después me toca Cortarlo a la mitad Es más, no sé cuánto llevo De grabación De que me fije Vale un ratito Si, hago la misión Y listo Como pantalla negra Ah, no Es Es que se corta un poco ¿Cómo? Hola Ah, no, no Y ahí ya vas con el diaporte Si Bueno Bueno Vale Abrir menú de objetos Elegir objeto Vale Vale Básicamente El arma es esa Vale 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 Coger materiales De los puntos de luz Lo tengo ¿Dónde están los puntos de luz? Vale La estamina Se gasta Súper lento Pero no sé Si las habilidades Lo consumen No me fijé Es como ¿Qué pasa? Es como Que explotó todo Wow No me había puesto A ver la La escenografía Vale Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? No me explote eso en la cara Está todo bien Supongo Está potente ¿No? Misión completada Así que de nada Chicos Espero les haya gustado Mucho el video Creo que lo voy a cortar En dos capítulos Uno de Todo el prólogo Y después El siguiente El otro Por cierto Esto es en el canal de directos ¿Ok? Todo lo que pase en el canal de directos Se va a subir como directo Las partidas de Minecraft Se van a subir en el canal de directos Igualmente Y en el otro canal Estaremos viendo los juegos de 3D Tanto Warframe Como este juego Como el Fate Las grabaciones van al otro canal Así que Se lo dejo abajo en Se lo dejo abajo Para los que quieran Venga desde aquí ¿Vale? ¿Vale?